¿Qué le esperas? ¿Qué le esperas? El problema de la violencia del mundo, y eso no es tan bien, porque no hay una solución en la ciudad, solo el taxi, y los trabajadores en el N.A.S.T. tienen sus derechos para hacer esta enfermedad. Así que, nosotros le pagamos la vida siempre. ¿Crees que su identificación será una solución? No, no sé si esto. Si esto tiene un resultado de que aumenten las situaciones, creo que no será una buena solución. Yo he dejado la solución sobre esto. De una, debe de decir cosas y es autonómico que debería de dar dinero, es decir, dos meses a placer. porque el duro de la Pascua está en una época en la que me preguntan por qué existen pero en la primera le digo una vez y en la otra, muy bien lo hacen y lo hacen, no es nada, no es nada, no es una situación y en la otra, porque yo tengo 3 y 4 meses a placer, no podemos hacer una vez, no podemos hacer una vez y se les pierden, y en la otra, no sé, no sé, no sé, por eso soy un desgazado y en la otra, porque yo le digo, porque hemos quedado todos juntos con las trabajadoras y con todo esto que hay en la ciudad de la ciudad de la ciudad y por otro lado, son autonómicos son autonómicos que debes preguntar así que vamos a continuar No... ¿Crees que utilicen el vestido? Sí, sí, así que yo uso pero estos días es mucho más De verdad, no tengo ni idea sobre el tema para ver si es muy sencillo pero si no, el mundo está alejado ahora, creo que necesito que necesitan una nueva organización y especialmente con el metro que tiene 2 años 3 años, vamos a verlo en alguna fase, debería ser preparados para cambios, quizás para identificar así que voy a decir que soy muy sencillo pero como dije, no es absolutamente porque no es así Sí, 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 sí No, 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 no no, 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 no no, 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 no es verdad y... definitivamente, es un nuevo ciudadano y de círculo que obedecerse pero en abrimos todas estas dos Campus IN gewasta en la tarjeta de la leyenda por lo menos una leyenda en la leyenda para poder tener la leyenda para poder tener la leyenda y plenar la cabeza ¿Viste? Y yo, con la sierra hay una relación con la leyenda no puede tenerla y todos tenemos que tenerla es muy difícil para todos pero en las que son son muy pocos los hombres y es un monopolio porque algunos otros no tienen y no van a estar cerca entonces así que nos esperamos para todos creo que los futeros es muy doloroso porque nos dificulta la camisa y por supuesto es difícil y espero que sigan más rápido por supuesto por supuesto ellos hacen bien porque ellos tienen que pagar pero por otro lado el mundo no puede ser y nosotros con los pies pero sí ¿estás bien? no me acuerdo es bueno hacer niños con sus hijos pero después entonces en un momento la ciudad se 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!